¡Buenas noches España! Y bienvenidos al Mundo al Rojo. El programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto ustedes que habla la sexta, la uno, de la violencia de los manifestantes de Ferraz. Yo estoy en contra totalmente de la violencia. Pero también estoy en contra de que me tomen el pelo. Si ha habido una violencia destacable en las manifestaciones de Ferraz, es la violencia de la checa de Marlaska. Las imágenes las han visto ustedes, amigos. Ese señor como recibe una paliza gratuitamente, sin hacer absolutamente nada. Que salgan en la sexta con un casquito. Que haya un periodista en la sexta que haga peinetas a los manifestantes para que les intenten agredir. Que haya chicos de Marlaska provocando los disturbios. Y luego que esté directamente la policía dando mamporros a diestro y siniestro. Es una vergüenza. Pero el colmo de los colmos es lo que hicieron ayer de tener a un muchacho de 20 años, a un joven periodista, que estaba en esas manifestaciones defendiendo a la patria, defendiendo a España. Y la policía de Marlaska, la checa de Marlaska, le detuvieron y le hicieron pasar un día de cada voz. Hoy, amigos, el señor Vito Quiles ha recibido un merecido homenaje en Ferraz. Y ha sido subido a hombros por todos los patriotas que están en estos momentos allí. Vamos a verlo. ¡Vito! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Vito! ¡Vito! Ahí estamos con Vito, subido en brazos. ¡Vito! 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 Hay que ser conscientes de que están intentando de todo para mordazaros, para que no dejáis, para que os quedéis en vuestra casa, para que no resistáis, para que no protestéis. Estamos viviendo un golpe de Estado de la dictadura en cubierta por la cual quieren cercenarnos todos nuestros derechos. Pero vosotros, en vez de mirar a nada, nos estáis aquí, pidiendo día tras día, tarde tras tarde, después de trabajo, después de trabajo. ¡Eso es la verdad! Pues ahí está el homenaje que lo han hecho todos los manifestantes que están en Ferraz, que hoy, por cierto, si no podían entrar en la calle, cosa que ya no pudieron a Vito Quiles, que ha sido detenido de forma injusta. Pero, amigos, hoy la tropa, la banda, los secuaces, los lacayos de Pedro Sánchez, pues han jurado la Constitución, o más bien han perjurado la Constitución. Entre ellos estaba una ministra de Juventud, atención, de Juventud, sí. Esa que ha cambiado las rotondas y las ha puesto todas para que se vayan a la izquierda. Esa que dice que, bueno, pues básicamente que Lenin no es un genocida. Bueno, ya saben que aquí ha venido a este gobierno la basura política de Europa. Pero, ojo, vean ustedes cómo juraba cuando era concejal a la Constitución, toda ella muy republicana, y hoy, como delante del rey, pues se agacha la cabeza. Y más que jurarla a la deltaza del rey y a la Constitución, por lo menos sabemos que ha perjurado. Escúchenla. Sira, a vez, rego. Como republicana y por imperativo legal, sí prometo. Señora ministra de Juventud e Infancia. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Juventud e Infancia, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y de Ministros. Pues, amigos, decía que jura por su conciencia y honor. El caso que no tiene ni conciencia ni honor esta señora, directamente. Porque esta es la misma que justificó, atención, en un tuit, la matanza de Hamas contra Israel. Sí, esa matanza de donde mataron a niños, a bebés, a mujeres, a ancianos, lo justificó. Y dijo que el pueblo de Palestina estaba en su perfecto derecho de levantarse contra la opresión de Israel. Esto es lo que dijo. Esto es esta caraña, esta basura política, estos engendros políticos, es lo que este señor nos ha metido en el gobierno. Pero para engendros políticos es el nuevo señor de las llaves, el señor Bolaños, el amo del calabozo, amigos. El amo del calabozo que ha puesto Sánchez para controlar presidencia y para controlar justicia y para unir todos los poderes en uno solo, en el de Pedro Sánchez. Ojo lo que dice este señor. Atención a lo que dice el señor Bolaños directamente que hay que renovar el Consejo General de Poder Judicial. Y las noticias que nos están llegando es que, al parecer, lo que van a hacer directamente es cambiar la ley a la hora de elegir al Consejo General de Poder Judicial. Si ya enteras por tres quintos, lo que van a hacer es, continuando con el golpe de Estado, hacerlo por mayoría absoluta. Y una vez ya que controlen el Consejo General de Poder Judicial, pues pocas cosas se podrán hacer contra el golpe al Estado de Derecho que están dando los socialistas. Escúchenlo, amigos. Escúchenlo porque el amo del calabozo da miedo. Renovar el Consejo no es una opción. Es una obligación que deriva del mandato, de la promesa de la Constitución que hacemos los servidores públicos, tanto en el Congreso de los Diputados como hoy hemos podido hacer los nuevos ministros en Zarzuela. Esa obligación, ese mandato constitucional de renovar el Consejo, hace que tengamos todos una obligación que es necesaria para nuestras instituciones, para el buen funcionamiento del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado. Pero hay que tener cara dura. Habla del mandato constitucional. La Constitución te habla de que los jueces tienen que elegirse entre ellos. No que los políticos elijan a los jueces para que los jueces le hagan sentencias a los políticos a su gusto, a su placer. El mandato constitucional también te dice que la amnistía no cabe en el Estado de Derecho Español. El mandato constitucional te dice también que todos somos iguales ante la ley. Y el mandato constitucional también te dice que España es una nación indivisible. Este, amigos, este que era un repartidor de pizzas ahí en Aluche. Si era como el Luis Ma, el de Aida, un estilo como Luis Ma, pero conoció a Pedro Sánchez y ahí le tienen. Negocian toda la venta de España con un delincuente, nada más y nada menos. Y ahora el que quiere destruir lo que queda de Estado de Derecho. Increíble. Lo cierto, amigos, es que tenemos muchos engendros políticos y tenemos una ignorancia supina a la hora de tener gente, por ejemplo, en el mundo del espectáculo, estos que se llaman influencers, etc. Hay un personaje que da lástima, da lástima porque tiene un problema claro de salud, pero da más lástima porque tiene un problema de ignorancia. Y su ignorancia es tan grave que lleva a que diga cosas como este. Vean, vean, amigos, la tropa, la tropa que vota a Pedro Sánchez y a los comunistas. Ojo, ahora entiendo por qué Pedro Sánchez es así. Si sus seguidores son como este, amigos, hay muchas cosas que hay que hacerlas mirar. Escúchenla. Quiero preguntar por la actualidad, ¿crees que va a estallar España con todo lo que está pasando? ¿Qué va a estallar España? Cuando se entro a los lados, tal, que se amnistía, ¿no? Que se amnistía así. No, no lo creo porque siempre ha habido estos circos, ¿no? Como que una vez al año en plan salen los fachas a hacer el ridículo y a llorar. ¡Ay, me han tirado un cóctel molotov! Pues no te lo busques. Oye, ¿tú te puedo preguntar si estás a favor o en contra de la amnistía? ¿De qué? ¿De la amnistía? Yo estoy a favor de donde esté la izquierda a favor, porque yo soy de extrema izquierda. Miren ustedes, no saben ni lo que es la amnistía. Está sacamantecas. Ella está a favor de ponerse hasta las trancas de mondongo. De ponerse hasta las trancas de panceta. A eso estás a favor tú. Si no saben ni lo que es la izquierda ni la derecha. Si no saben ni lo que es la amnistía. Si no saben ni lo que es un cóctel molotov. ¿Qué si lo fachas? Pero amigos, y este es el nivel cultural de este gobierno, de la gente que sigue este gobierno. Una panda de sacamantecas traídos del abismo. Del abismo de Händel. Vamos a continuar amigos. Y vamos a continuar pues hablando de que hoy, atención, ha habido un golpe del Tribunal Supremo que ha desautorizado al gobierno de España y ha anulado el ascenso de Lodores Delgado. Bueno, buena noticia, buena noticia. Porque parece que es ilegal la desviación de poder entre Delgado y el actual fiscal del Estado. Parece que el Tribunal Supremo va tarde pero empieza a actuar. Mañana tendremos ese pleno en el Parlamento Europeo donde el Partido Popular y Vox tendrán que dar el resto. Atención, conservadores, populares y Partido Liberal donde están Ciudadanos van a dejar claro el golpe al Estado de Derecho que está dando Pedro Sánchez. Y hoy amigos vamos a hablar largo y tendido, atención, de la situación del Ejército en estos instantes. El Ejército, me han preguntado ustedes mucho qué situación en el Ejército, se lo vamos a aclarar luego. El Ejército ahora mismo está de lleno apoyando a su majestad el Rey. Pero además hoy hablaremos de las detenciones de Vidal Cuadras. Los investigadores han dicho que estas detenciones han precipitado que se estropee la investigación. Ojo, ¿por qué han detenido tan rápido a estas personas cuando los investigadores han dicho que no? ¿Y qué pretenden esconder? Lo veremos luego a lo largo del programa. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar a esta gran rebelión contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros estará don Roberto Centeno. También estará en el programa de hoy don Gabriel Araujo. Junto a Sergi Fidalgo. Juan Jara, el doctor Juan Jara. Al que se le une a Sid Timmerman. Y junto a Sid Timmerman estará nuestra querida Arantxa Cabello. Para que hoy acompañara también don Fran Simón. Y recordarles que nos pueden ver la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de la aplicación en teléfonos móviles, en tablets. Si no tiene un televisión inteligente, pues se puede comprarse un 5TV Stick compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Además, amigos, nos pueden seguir en redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos sus guerreros, más guerreros ahora que nunca. Y recordarles que nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-728-673. Y vamos a explicar, amigos, lo que ha pasado esta semana con el tema del ejército. Es cierto que ha salido un manifiesto de militares donde pedían el cumplimiento del ordenamiento constitucional y la destitución del presidente. En ese manifiesto también se pedían medidas que la medida de gracia de la amnistía no formaba parte de la Constitución y, por lo tanto, que no se aplicara. Además, se pedían medidas para evitar la destrucción del Estado de Derecho y para evitar la ruptura de la unidad nacional. Han denunciado en ese manifiesto lo que todos venimos diciendo, la salida de la Guardia Civil a la Pascongada sin Navarra y, como no, la violación de nuestras fronteras por ilegales, aparte de la prostitución del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General. Han criticado también la suspensión del Código Penal en el caso de la sedición y la bajada de las sanciones en la malvisación. Ojo que todo esto se ha ido de madre porque, como siempre, la prensa ha empezado a decir que eran fascistas, que querían un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Los militares dijeron, de forma equivocada o no, que querían que se destituyera a Pedro Sánchez. Es cierto que a Pedro Sánchez no se le puede destituir, a no ser que, lógicamente, pierda la confianza en el Parlamento y que se convoquen elecciones porque no tenga el apoyo del Parlamento. Pero lo cierto es que esta carta, este manifiesto, que ha sido criticado por todos los medios de comunicación, los han llamado fascistas, etcétera, luego ha salido hasta un general que él no lo había firmado. Pero la situación del ejército, ¿cuál es en este momento? La situación del ejército es una situación muy compleja, pero que saben perfectamente dónde están situados. Ojo que hay claros indicios y para Sánchez y para sus seguidores lo principal de todo sería acabar con el rey. Y ante esta situación ha habido ya reuniones de altos mandos donde han mostrado su absoluta lealtad a su majestad el rey y a la Constitución. Y han dicho lo siguiente, que si Sánchez pasa determinadas líneas rojas para acabar con su majestad el rey, ellos estarían siempre del lado del capitán general de las Fuerzas Armadas. Incluso en ningún momento se han planteado ninguna agresión militar que pusiera en riesgo la democracia, en ningún momento. Han dicho claramente que ellos actuarían cuando se pusieran en peligro dos cosas muy importantes, la unidad nacional y sobre todo que estuvieran en un serio compromiso la figura de su majestad el rey. Además, Felipe VI sabe que estos militares le han comunicado su férrea defensa del orden constitucional y que no van a evitar y que van a evitar a toda costa, amigos, pues que los rufianes, los comunistas, los Sánchez, los Filoterras y toda esta patulea que quieren acabar con su majestad el rey, pues si pasara esto, los militares, los altos mandos tienen un plan de contención para todo esto evitarlo. Lo cierto es que hay manifiestos que se pueden salir de madre, por supuesto, pero lo que está claro es que el ejército tiene una misión fundamental, que lo dice la Constitución, que es defender la unidad de España y sobre todo la Constitución. Y cuando se vulnera la Constitución y la unidad de España, pues ya tienen protocolos establecidos para actuar. Esa es la realidad y esto es lo que le aterra Sánchez, por lo que según fuentes internas, se prevé directamente una purga aún mayor en el ejército para evitar que actos mandos actúen a favor de su majestad en vez de a favor del gobierno. Una situación muy crítica, amigos, la que estamos viviendo, porque todos sabemos que en Venezuela, Chávez, después de destruir el Estado de Derecho, fue a prostituir las fuerzas armadas. Y esto es el camino que seguramente Sánchez quiera llevar para cuando llegue la ocasión. ¿Qué es lo que pasará? Veremos si la lealtad de los que en su momento estén, pues es con la Constitución y con la nación y con su majestad de rey, o si la lealtad de los que en su momento estén, es con el golpe, con la dictadura y con la destrucción de la democracia. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar hablando del esperpento que hemos visto hoy en Zarzuela con los nuevos ministros y ministres y ministras de Sánchez. La verdad que esto parece una obra de Valle Inclán, un esperpento. Bueno, hemos visto como los ministros de Sánchez, es verdad, que perjuraban a decir que van a respetar al rey y a la Constitución, y además perjuraban porque lo decían por su conciencia y honor. Una persona que no tiene conciencia nunca va a respetar ni al rey ni a la Constitución. Vean el siguiente vídeo. Los miembros del gobierno de Pedro Sánchez han prometido este martes sus cargos ante el rey Felipe VI en una ceremonia en el Palacio de la Zarzuela sin símbolos religiosos y en la que todos han prometido lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución. Para muchos se ha tratado de volver a jurar el cargo que ya ostentan, como ocurre en el caso de las tres vicepresidentas, Nadia Calviño. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera del gobierno. Yolanda Díaz. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta segunda del gobierno. Y Teresa Rivera. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de vicepresidenta tercera del gobierno. Mientras que para otros, como la titular de Hacienda María Jesús Montero, supone añadir nuevas competencias, en su caso la de cuarta vicepresidenta. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta cuarta del gobierno. Otros se estrenan en esta promesa, cinco de la cuota socialista y otros cinco de la cuota de sumar. Como anécdota y en contraste con la promesa del anterior ejecutivo, todos los ministros sin excepción han acudido a la cita ataviados con corbatas. Además, también han inclinado todos la cabeza ante el rey, algunos con más ímpetu y otros con menos. Para cerrar, los nuevos ministros han ido pasando uno a uno saludando al rey, momento que ha puesto el broche de oro al acto. Dice la noticia, unos saludaban al rey con más ímpetu y otros con menos, es que directamente con menos no, con ningún ímpetu, porque ni directamente ni han agachado la cabeza. Si es que esta gente, ya lo hemos dicho, esta gente nunca tendría que estar en unas instituciones, porque estos tipos, amigos, representan una ideología que han asesinado más de 150 millones de personas. Y para esos engendros, Lenin, que es un genocida, que mató a millones de personas y que impuso el totalitarismo en Rusia, es un santo. O Fidel Castro, como dice uno de sus ministros, que estuvo en su funeral, es que hizo grandes cosas para Cuba. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, pues asombrado de todo lo que está pasando en España y lo que nos espera por ver, que va a ser aún peor. Exactamente. Bueno, hemos visto, digamos, una patulea de ministros que están sacados. Ni aposta se puede coger a tantos ministros y tan malos, y además que no tengan ninguno, ningún tipo de experiencia a la hora de ser ministros. Porque si vemos a la MEMA directamente como ministra de Sanidad, una tipa que tenía camisetas que decía que iba contra el Zendal, pues ya apague y vámonos, ¿no? Eso por supuesto. Pero a mí lo que me preocupa más no son los perfiles, si quieres, más sorprendentes o más incapaces, sino aquellos que precisamente no son tontos y saben lo que pueden hacer. Me preocupa, por ejemplo, que Bolaños, que ya ha demostrado que es una persona que hace siempre el trabajo sucio de Pedro Sánchez, le hayan dado justicia. Con lo cual implica lo que, bueno, ya sabemos lo que va a indicar y lo que le van a hacer a los jueces. O, por ejemplo, que Hurtasun, que es un antiteorino declarado y que es un tío que no es nada tonto y es muy inteligente. Otra cosa es que Pagos de Inteligencia al servicio de una ideología desfasada y nociva, bueno, va en cultura y puede hacer realmente mucho daño. O sea, hay perfiles ahí que son eficaces en lo suyo y que van a incidir en lo que están haciendo hasta ahora, que es retorcer la legalidad y convertir a España en un país irreconocible. Uno de los ministros que estaban antes, que era Irene Montero, pues ha hecho unas declaraciones brutales y se despide de igualdad atacando a Sánchez. Se dice, nos echa por hacer lo que prometimos que iban a hacer. Vamos a escucharle y a continuación no lo comentas. Ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes, las unas a las otras y más que nunca. Pero la esperanza es aún más fuerte que antes porque ya sabemos que se puede. La lucha feminista continúa con toda su fuerza para transformar este país y ahora te tiene a ti como ministra. Bueno, después de lo que ha hecho esta mujer, que ha sido un desastre, que ha sido directamente un castigo de Dios para las mujeres, para todos los españoles, eso sí, ha sido divina para los violadores, que haga estas declaraciones yo creo que es que tiene un problema directamente de la concepción de la realidad, ¿no? No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo contigo. Es que tiene razón. A ella la pusieron para hacer esto. Ella ha hecho esto. Pedro Sánchez durante cuatro años se la ha comido haciendo esto. Por lo tanto, claro, ella dice, me están echando por hacer lo que hemos prometido. Exacto. Porque Sánchez la podía haber hecho hace un par de años y no la ha echado. Por lo tanto, hombre, tiene razón para quejarse. La pusieron para cargarse el ministerio y para hacer las barbaridades que ha hecho. Sánchez las ha permitido todas y ahora la premiaba mandándola al exilio. Pues hombre, yo creo que tiene razón para cabrearse porque en el fondo si Sánchez hace un par de años lo hubiera alargado y hubiera dicho, Irene, te estás pasando de la raya, te estás cargando el ministerio de igualdad, estás destrozando la igualdad entre hombres y mujeres y estás haciendo daño a la sociedad española, pues perfecto. Pero es que no lo ha hecho. Es que ha estado hasta hoy, ¿eh? Hasta el último momento ha sido ministra de igualdad. Por lo tanto, oye, pues ahora que ella diga, pues oiga, yo prometí esto. Y es cierto, ella ha tenido este discurso rompedor y absolutamente hiriente para millones de españoles durante años. Hasta el último segundo lo ha tenido. Y Sánchez se la ha comido con patatas. Por lo tanto, lo que ha dicho, bien dicho. O sea, otra cosa es que yo me alegro que se largue. Por supuesto que se largue. No tendría ni que haber estado. Pero ya que ha estado, hombre, que le ponga las vergüenzas a Sánchez encima de la cara. Oye, me has alargado tú por hacer lo que tú me has permitido. Pues, don Sergi Fidalgo, ya una última pregunta. ¿Cómo ve el pleno de mañana en el Parlamento Europeo? Yo tengo esperanza de que los partidos de la oposición, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, han trabajado duramente. Yo espero que den un toque. Aunque los socialistas también se están empleando a fondo. Yo espero que empiece Europa a moverse. Ya sé que es muy difícil que venga Europa a arreglar nuestros problemas. Pero sí que al menos esta buena imagen que sigue teniendo Sánchez y de manera incomprensible entre buena parte de la Comisión Europea y entre buena parte de las instituciones europeas, que empieza a degradarse. Que Sánchez empiece a ver que es un apestado y que tiene que estar solo. Por lo tanto, todo lo que se haga en Europa me parece bien y yo espero que Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que insisto, sé que han trabajado duramente, consigan mañana un golpe de castigo para Sánchez. O al menos, aunque se pierda por poco, que lo intenten. Ojo, el PSOE es importante en Europa. El PSOE es pieza clave en el Grupo Socialista Europeo, que es uno de los dos grupos que gobiernan la Cámara, y no va a ser fácil. Pero bueno, yo tengo confianza y el camino es largo y lo conseguiremos. Perdón, Sergi Fidalgo, un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Y amigos, vamos a continuar presentando a nuestro invitado, que ya está con nosotros, don Fran Simón. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer volver aquí a esta casa. Le voy a poner una noticia para que se luzca. Para que se luzca. A ver. Vamos a ver las noticias. El espeluznante legado de Irene Montero, la ministra de Igualdad, que ha batido todos los récords, y ni uno bueno. A ver, don Fran Simón, empieza a hablar de todas las cosas malas que ha hecho esta mujer. Bueno, yo... Todos los récords que ha batido y ninguno bueno. Claro, es que aquí se dicen muchas cosas, y hemos dicho muchas cosas de esta tiparraca durante tanto tiempo, ¿verdad? Pero hay una cosa que sobre todo me hiere como hombre y como humano, que es a la cantidad de violadores que está asquerosa y su pandilla, han dejado en la calle por esa ley que se sacaron del sí es sí, estúpida, de gente sin formación, de gente que prioriza su activismo político absurdo, porque no es un activismo político real, el desprecio que se le ha hecho a las mujeres, el desprecio también que se ha hecho a los hombres desde ese ministerio, y en definitiva un ministerio que tiene que ser el ministerio de España, de todos, pues se convirtió en un arma ideológica muy radical, donde no ha servido para nada más allá para enterrar millones y millones y millones de euros que hemos pagado entre todos con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo. Pues amigos, lógicamente esto ha sido un desastre, ha sido la ministra de los violadores la que ha sacado a los violadores a la calle, la que ha puesto más en peligro a las mujeres, ha sido esta tiparraca. Pero ojo que vamos a escuchar a Belarra, Belarra y Montero, las niñas de la curva, directamente, diciendo que les han echado porque son muy buenas y lo han hecho todo muy bien, escúchenlo. Sin embargo, no os oculto que hoy es un día difícil y triste para mí. Hoy el presidente Sánchez y el Partido Socialista consiguen lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del Gobierno. Y esto no es que sea políticamente injusto, es, ante todo, un enorme error político, porque lo que tenemos enfrente es una ola reaccionaria salvaje y en el bloque democrático nos necesitamos todas, especialmente quien ha sido el motor de las mejores transformaciones feministas, económicas y sociales del Gobierno. Nos echan precisamente porque se ha podido, porque lo hemos hecho bien, leales a nuestra gente y a nuestros principios, haciendo política útil de la que llena de verdad el bolsillo de la gente, esa que no tiene el teléfono de ningún ministro en su móvil. Y por eso mismo nos echan, pero no nos vamos. Seguimos con la voluntad firme y la esperanza intacta, con la mirada y apuesta en volver, porque se ha podido, se puede y os aseguro que se va a poder. Dice, política de la buena, ¿será para el violador que has sacado de la cárcel? En vez de pudrirse, pues directamente has hecho una ley para que la saquen. Dice, y la gente se ha llenado el bolsillo, claro, tú te has llenado el bolsillo y todos los paniaguados que estaban con vosotros se han llenado el bolsillo. Es que es increíble, amigos, es increíble. El señor Simón, lógicamente, tiene que tener un sentido, yo creo, distorsionado de la realidad y además enfermito para decir que lo que han hecho lo han hecho muy bien, cuando han sido el reír de este país, el ministerio más inútil, el que más dinero se ha gastado y supuestamente que es un ministerio para favorecer a las mujeres, el que más ha perjudicado a las mujeres de la historia de la democracia. Con diferencia, con diferencia. Es increíble. Yo creo que tiene un problema psicológico, psiquiátrico, que te lo tenían que hacer mirar estas dos personas. Porque, de verdad, pensar que estas dos personajes y toda su patulea ha hecho algo bueno por España, o por las mujeres, o por la economía, yo, de verdad, es que viven en un universo paralelo donde es inexplicable. Es cierto que el gobierno de Pedro Sánchez es un desastre. Son una gente con una formación nefasta, son gente con una falta de principios y amorales absolutos, son gente sin una formación práctica, son gente que no ha trabajado ni trabaja. Es decir, estas dos de Podemos son el ejemplo y lo raro es que no se las hayan echado. Porque, claro, esto es una competición a ver quién es más imbécil y estas dos irse ya tienen que estar en un grado sumo. Ahora, lo que me da pena es que estas dos personas han representado a España, a nuestro país. Esto demuestra que el sistema está podrido, corrupto, corrompido. No vale. Este sistema no vale. Hay que tirarlo abajo. Ya está bien. A ver si aprendemos de Argentina. Vamos camino de ser una Argentina en Europa. Que a ustedes no les cuenten películas de si la Unión Europea nos va a salvar o nos va a salvar. A la Unión Europea le interesan otras cosas. No tiene nada que ver con España. De lo que le tiene que ver con España, si acaso es que le devuelvan el dinero. Que nos van a freír a más impuestos. Y ahora podemos dar datos. O sea, el país con la subida o la presión fiscal más grande de la Unión Europea es España. En enero les van a subir, creo que son 12 o 13 impuestos o 17. Pero a los que han votado estos animales les da igual. Y todavía salen estas dos diciendo algo. Pero ya está bien. Que nos dejen de tomar el pelo. Esto es una vergüenza. Estas dos asquerosas han vivido de lo que yo me he levantado a las 7 de la mañana todos los días. Y he trabajado. Como muchos de ustedes. Y ya está bien de que nos tomen el pelo. Ya está bien. Y amigos, vamos a conectar con Ferraz. Pero vamos a poner una foto de una pancarta que han puesto en Ferraz. Atención, en un semáforo, esa pancarta dice lo siguiente. Ahí lo tienen. La UIP cobra 10,66 euros la hora. Las prostitutas más baratas del Partido Socialista español. Eso es lo que pone la pancarta. Señor Simón, la verdad que, hombre, yo no creo que sean las prostitutas más baratas del Partido Socialista Obreros para el Ñol. Pero sí que se están comportando de forma cruel y brutal con los manifestantes. Y son los operadores generadores de violencia ellos. O sea, lo que están montando a la violencia es la policía, no los manifestantes. Bueno, lo primero, vaya por delante mi respeto a todas las prostitutas de este país. Segundo, evidentemente, no creo que sean las prostitutas más baratas. Conociendo a los personajes que hay en el PSOE, probablemente las hayan obtenido más baratas. A Tito Berni y todos estos. Que aparte de putas, pues drogas, etcétera, etcétera. No luego se vienen a dar golpes de pecho. Pero desde luego sí que tengo un cabreo tremendo por cómo está actuando la UIP. Esto no es la Policía Nacional. La Policía Nacional se ha creído, no sé qué se ha creído, de verdad. Es una vergüenza, es una vergüenza. Hace abusos policiales diariamente. Diariamente. Yo he estado enferrando, los he podido comprobar. Los tengo grabados en mi teléfono. Los pueden ver todos ustedes en las redes sociales. Identificando a niños y asustándoles. A menores de edad que iban con sus padres. Asustándoles. Para ver si no volvían. Tirándoles botes de gente de spray de este a la cara. Que tengo vídeos de gente que pasaba por la acera. De gas pimienta. Pero esto qué es. Pero quién son esta gentuza. Atacando a periodistas. Atacando a periodistas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no te gusta lo que digan esos periodistas. Pero ojo. Que es que también han caído gente del mundo. Y gente de... Oye, de la casa. De esta casa. Que la han apaleado a... Claro. Aquí han apaleado. A Gabriel Araujo. A compañeros nuestros. Pero qué son esta gentuza. Pero qué son. Qué son. Que estáis a cargo de... ¿De qué? Estáis a la voz de vuestro amo. Y sois el perro de vuestro amo. Y me da vergüenza la policía nacional de este país. Me da vergüenza. Bueno, no toda la policía nacional. Mira, la policía... Mira, yo te voy a decir una cosa. Porque hay mucha policía que está en contra. Hoy día 20 policías que empiecen a asustar a la gente mayor. Como lo he visto yo. Les han pegado a personas mayores. En lugar de hablarles. Oiga, váyanse por ahí. Muévanse. A niños. A críos. A críos. No tienen vergüenza. Y el problema es que el resto de los policías no salís. No salís en contra de ellos. Y no solo eso. No os ponéis... No os vais a ferrar y os ponéis vosotros delante de las pancartas. Porque he estado viendo cómo en Ferraz muchos días. Esos policías infiltrados han sido los primeros que han gritado contra sus compañeros. Para hacer movidas. Y han disparado petardos de estos que iban contra... Es que lo he visto a dos metros mía. Y lo he denunciado a los propios policías. No han hecho absolutamente nada. Nada. Callarse. Y eran policías infiltrados. Eso no es la policía. Eso es una vergüenza. A ver si se ponen delante los sindicatos de policía. Eso no es la policía. Es la checa de Marlaska. Pues la checa de Marlaska. Pues contra la checa de Marlaska están todos aquellos a los que llevamos años apoyando la gente normal por igualdad salarial. Porque les masacraron en Cataluña. ¿Dónde están esos a los que hemos defendido? ¿Dónde están esos policías? Pues vamos a continuar amigos. Porque vamos a hablar de las ministras de Sánchez. Se han ido las niñas de la curva. Pero ojo, las que vienen. Y concretamente vamos a hablar de una de las ministras. La ministra Arrego. Dice la siguiente noticia. La justificación del terrorismo de Hamas de la ministra Arrego. Tensa la reunión de Sánchez con Netanyahu. Bueno, esta señora, amigos, pues no solo justificó en un tuit la matanza de Hamas, sino que dijo que además estaba el pueblo palestino, está en todo su derecho de luchar contra la opresión de Israel. Pero esta señora, Sira Arrego, ministra de Infancia y Juventud, miren la siguiente noticia, evitó la petición de la Unión Europea para perseguir los crímenes de ETA. Pero además, este nuevo engendro político, la nueva promesa de Sánchez, la ministra comunista de Juventud cambió, atención, el sentido de que hice rotondas en Rivas para entrar por la izquierda. A ver si no ponen la noticia de los compañeros. Ah, es un vídeo, pues vamos a ver el vídeo. ...los conductores que vengan a Rivas, esta localidad de Madrid gobernada desde hace muchos años por Izquierda Unidad. Hace poco también pertenecía a ese equipo Sira Arrego, la recién nombrada ministra de Educación y Juventud. Y uno de esos grandes cambios, esas aportaciones de la ministra, ha sido esta. Le han cambiado el sentido a las calles. Ahí lo van a ver los vecinos, en lugar de tener que acceder con normalidad a las rotondas, como solemos hacerlo por la derecha, lo tienen que hacer por la izquierda. Pero, ¿qué excusa utilizó este ayuntamiento? Pues dijo que era mucho más fácil para los camiones de basura recoger esos cubos por la noche por la izquierda. Estos cambios tan abruptos de sentido podrían poner en riesgo la salud y la integridad y la seguridad de sus empleados. Eso sí, el ayuntamiento ha hecho oídos cerdos a estas quejas y las rotondas aquí son por la izquierda. Aquí tenemos, o sea, nos traen a una persona perturbada. Porque, claro, hacer eso, la verdad que no tiene que tener dos dedos de frente. Y encima no la quieren poner con la infancia. Pero, ojo, que es que esta mujer, señor Fransimo, tiene unos vínculos con Jamás, una relación con Jamás muy abierta. Explíquelo. Bueno, esto es increíble, ya lo del gobierno de España y de esta señora, lo de esta malnacida, que aparte de lo que habéis puesto de ETA, esta señora tiene su familia, vive en Cisjordania, ella estuvo, pasó su infancia allí y ha vivido y vive de sus, tanto su familia como ella en su momento, esto lo de ella en su momento no lo sé porque no sé quién le pagaba a ella, pero sí a su familia, de Jamás, de un grupo terrorista. Dinero, dinero con el que esta señora la han educado y sigue viviendo su familia, que aunque no está en la Franja de Gácea, sino que está en Cisjordania, tiene acuerdos directos con Jamás. Jamás, que es un grupo terrorista que ustedes saben, ya saben lo que ha hecho y lo que hizo. Esta señora odia España. Esta señora odia a los católicos. Ese es, su objetivo es eliminarlos. Esta señora es una loca que lo único que quiere es poner rotondas para que vayas en sentido contrario. Imagínense ustedes, lo zumbado que hay que estar, lo zumbado que hay que estar, pero es que además, como hemos visto, tiene contactos y además le gusta y además lo expresa su favoritismo. Hacia Jamás, grupo terrorista y declarado terrorista por todos los países del mundo, exceptuando Palestina, porque es claro, son ellos, y encima para y beta todo lo que se quiere hacer en contra de ETA. Ahora, esto es el gobierno de España, esto es la vergüenza de este sistema que hay que derrumbar, hay que darle una patada y tirarlo. No se puede dejar a esta gente que nos gobierne, ya está bien, tenemos que hacer algo diferente desde la sociedad civil, ya está bien. ¿La Unión Europea se enterará? No lo sé, porque si yo soy parte de la Unión Europea y entiendo que un ministro de un país está a favor de jamás, que es un grupo terrorista y a favor de ETA, desde luego no le dejo sentarse en una institución, en una institución democrática. Esto ya es una vergüenza, ya es una vergüenza. ¿Qué quiere hacer? ¿Imponer que los niños en nuestras escuelas estudien lo que hacía jamás? ¿Es eso o lo que hacía ETA? Es que esto es la deriva política de este gobierno. Cuando se habla de que el gobierno es muy político, esto es lo que quieren hacer. A mí me importa a tres narices la ideología y la frustración de esta señora. Esta señora tiene que estar para gobernar y para gobernarnos bien y para hacer el bien a todos nuestra infancia. Y desde luego cuando uno apoya un grupo terrorista no puede hacer el bien. Pues vamos a continuar amigos, vamos a continuar porque, atención esta noticia, dice, el PSOE amenaza con controlar el presupuesto de la Comunidad de Madrid, desde Moncloa. Los socialistas no solo pretenden acabar con la autonomía fiscal de Madrid, también proponen limitar su autonomía presupuestaria en materia de gastos, lo cual acabaría convirtiendo a la región en una especie de delegación del gobierno, es decir, un apéndice de Moncloa. Pues ojo amigos, o sea, y esto es un mensaje para todos los amigos socialistas, a todos los que han votado a esta banda de cuatreros. Oiga, es que va a ser Madrid, directamente, después de esta noticia, la que pague, pues todas las pretensiones de los golpistas. O sea, la que pague todos los años los 15.000 millones de euros, lo van a sacar de Madrid. Y luego vendrán estos analfaburros y dirán que es que no tenemos, eh, Mónica, que no tenemos buena sanidad, claro, si nos van a quitar el dinero de la sanidad para dárselo a ellos. Que no tenemos buena educación, si es que ese dinero de educación se lo vamos a dar al prófugo y a los delincuentes de Cataluña. Y es que es el colmo. Y todavía habrá imbéciles que dirá que Pedro Sánchez, que bueno es. Señor, eh... Vamos a ver, José José Ángel, vamos a ver. Lo primero, la MEMA es la primera ministra del mundo de sanidad que se manifiesta delante de un hospital porque ahora ha abierto un hospital. Es que hay que ser imbécil. Hombre, se supone que te gustará que habrán hospitales, no que los cierren. Bueno, pues ala, en España estos son tan idiotas que encima van y la nombra ministra. Alguien que se pone a protestar porque han abierto un hospital. Esto es de traca. Ahora, me gustaría que la gente del Partido Popular que gobierna en las comunidades autónomas tuviera muy claro dónde tiene que estar. Y existen muchas maneras de hacer oposición. Y existen muchas maneras de ponerse a este sistema y a esta dictadura. Y una de ellas es con la economía, que es la más importante. ¿Por qué narices Madrid no se endeuda? ¿No se endeuda más? Yo no quiero. Que podríamos intentar explicar cómo se puede hacer una madeja presupuestaria para que entendamos todos que les podemos meter en un lío todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular al gobierno central. Imagínense que en lugar de Madrid ser un donante de dinero al resto del Estado, deja de serlo, empieza a pedir más dinero y empieza a emitir deuda, se la compra en algunas instituciones, tiene que estar respaldada por el Estado, etc. Esto hay muchos mecanismos para hacerlo y se puede, aunque haya políticos que le vayan a decir a ustedes que no se puede. Pues se puede y yo quiero tener 14 hospitales y quiero tener más ambulancias y quiero tener mejores colegios y quiero no ser una comunidad que da dinero al Estado, sino que el Estado nos dé a nosotros. Así con todas las comunidades del Partido Popular. ¿A dónde llevarían al Estado? ¿A dónde lo llevarían? Desde luego no se podría pagar la fiesta. Cuidado. Vamos a continuar, amigos, antes de irnos a la publicidad. Y miren esta noticia, dice, el Partido Popular se distancia de Vox y pone en líneas rojas no apoyarán el Senado y legalizar a Junts y Esquerra Republicana. El Partido Popular, como ya publicó The Ogyetit, no quiere que la oposición a Pedro Sánchez se convierta en un circo en una seria advertencia a las excentricidades de Vox en el inicio de la legislatura. La primera línea roja la establecerá hoy en el Pleno del Senado al no apoyar la moción de la formación de Abascal para ilegalizar a Junts y Esquerra Republicana. Aunque esta mañana no se conociera si votarán en contra o se abstendrán, la verdad que al final han votado en no. Pues ahí lo que quiero preguntar, señor Simón, ¿usted cree que es una excentridad, bueno, que Vox es un poco populista proponer la ilegalización de estos dos partidos en el Senado o el Senado tiene que ser ahora mismo, digamos, el principal baluarte contra el golpe de Estado? En todos los sentidos, para parar la amnistía, para que la mesa del Senado retrase todo esto lo máximo posible, hasta el infinito y más allá, para hacer una proposición para ilegalizar estos partidos, claro, hay que hacer la acción política, no podemos quedarnos solos en las manifestaciones, hay que hacer acción política que vaya en consecuencia con las manifestaciones, ¿no? Yo creo que los políticos tienen que, y más los del Partido Popular, tienen que empezar a ver que toda la gente que sale a la calle sale por algo. Y sale, una de las cosas por las que salimos a manifestarnos es para liberar un poco la frustración que tenemos de no poder hacer nada en primera persona. Una de las cosas que sí que podría hacer, como bien ha propuesto en este caso Vox, es ilegalizar a los partidos que quieren ir en contra de España, esto es muy fácil. ¿Por qué el Partido Popular no lo quiere hacer? Esto no es estar en un lado, en otro, no, esto es intentar defender nuestro sistema democrático. Y yo exijo a todos los partidos que les guste este sistema democrático y que te piden, vete a protestar a la calle, que desde las instituciones nos protejan y nos ayuden. Y como tú bien has dicho, la primera es el Senado. Porque estamos hablando que, lógicamente, el plan de Sánchez tiene varios talones de Aquiles. Uno es el Senado. El Senado puede paralizar y debe paralizarlo y hay que utilizar todo, porque lo que no podemos jugar nosotros es con las cartas marcadas y Pedro Sánchez con 50 barajas hasta que les hagan una escalera de color. Y además dejarle hacer. Y luego, lógicamente, está tanto ahí el Poder Judicial que está enfrentado a Sánchez, que habría que utilizarlo, por ejemplo, con esa denuncia de la mesa del Congreso por preverificación, que sería otro as que tenemos en la manga y tendríamos que también interactuar con el Consejo General del Poder Judicial y con el Tribunal Supremo con ese recurso posterior al Tribunal Superior de Justicia de Europa. Yo creo que esos son los talones de Aquiles que hay que machacarlos y llevarlo al máximo. Aparte, lógicamente, de que el Rey diera un golpe encima de la mesa, que sería otro talón de Aquiles de Sánchez, pero eso ya lo veo más lejano. Yo absolutamente de acuerdo. Es más, pondría encima de la mesa otra barrera que podemos tener los españoles de bien, que son la gestión de las comunidades autónomas. Ahí se pueden hacer también muchas cosas. Yo no es que... Esto no consiste en defender a Vox y criticar al PP o independiente. No, no, no. Yo creo que Vox y el PP tienen que ir unidos. Yo lo que les pido a los dos es que tienen que ir... Ahora tienen que ir unidos. Y no hay más. No puede haber fisuras. Y en no puede haber fisuras es que Cuca Gamarra o Feijó o Santiago Abascal, por sus egos personales, decidan ponerlos por delante antes que poner a España por delante. Entonces, todos a una intentemos trabajar, aunque intenten trabajar, en que esto salga adelante. Tú has dicho un montón de cosas, un montón de posibilidades que tenemos. Esto es como si los jueces, ahora mismo con la que tenemos, se ponen de lado. A mí me da igual que el juez sea de izquierdas o de derechas. Yo quiero que la ley se imponga. La ley se imponga. Los propios jueces ya han visto las orejas al lobo. Por lo menos... Pero hay que apoyar a los jueces. Igual que aquí hay que apoyar a los dos. Y si alguno no quiere trabajar con esto, pues entonces no tendrá nuestro apoyo. Por lo menos el mío, señores del Partido Popular. Pues amigos, lógicamente no vamos a ir a publicidad. Pero antes les voy a hacer la recomendación que les hago todas las noches. Y además, sobre todo, que me lo van a agradecer todos los que salgan, se tomen una copa de más y tengan una noche larga, larga. Pues que tenemos un milagro. Al día siguiente no van a tener lodo de cabeza. Al día siguiente van a estar como un toro. Pero... ¿Por qué? Porque tenemos esta de tos. La bebida que siempre han estado buscando. La bebida que acaba con esas terribles resacas. ¿Dónde la tenemos? En naturehouse.es o a la tienda más cercana. O llamando al teléfono que sale en pantalla. El 918331335. Está de tos. Y olvídense de resacas. Y nos vamos a publicidad. Y nos vamos a atención porque Sánchez no para. Mientras que algunos no tienen claros sus planes para defender la nación, mire lo que dice la noticia. Atención, Sánchez. Y sumar, aprueba las comisiones exigidas por Junts para perseguir a los jueces en el Congreso. Lo mismo que hizo el Frente Popular un mes antes de la Guerra Civil. Perseguir a los jueces con medio de tribunales populares. Lo vamos a ver todo esto. Y también vamos a ver pues cómo está el ejército. ¿El ejército va a apoyar a Sánchez o va a apoyar a su majestad el rey? ¿Y su majestad el rey, el apoyo del ejército, lo va a utilizar para salvar el país o se va a quedar quieto? Todo esto lo vamos a ver después de publicidad. No se vayan. Porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la salud